de ahí se ha ido no se, se fue, simplemente nos dijo se lo arregla el carro no olvidaba, arregla el güeynes como vas a quedar con el presidente arregla el güeynes si no está hecho mucho el carro no, pero ahorita está está reconociendo, se ha ido no, 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 no no, 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 no Es lo que están quedando en mutuo acuerdo